y el día de hoy en esta nueva sección que he decidido nombrar no quieran marear la raza les voy a compartir el tweet con el que vamos a inaugurar me acaba de llegar es de fernando castillo un abogado pro vida y además columnista y dice lo siguiente la austeridad de la 4t convirtió al águila de nuestro escudo en un perico comiéndose una lombriz esto respecto del nuevo billete de 50 pesos emitido en días pasados por el banco de méxico en el que podemos apreciar el que podría ser el antecedente más antiguo del escudo de nuestra bandera de méxico lo podemos encontrar grabado en el teocali de la guerra sagrada que es un monolito que se encuentra a la entrada de la sala mexica en el museo nacional de antropología de la ciudad de méxico pero vamos por partes fernando eso que tú llamas perico no es un perico se trata de un cuauctli que es un animal mitológico para los mexicas pues es el que encontraron sobre un opal como señal de huitzilopochtli para fundar méxico tenochtitlán que hoy es la ciudad de méxico este animal está relacionado directamente con el mito desde la creación del sol en teotihuacán cuando los dioses se reunieron bien a ciencia cierta no se sabe si realmente se trata de un águila real como figura en el escudo de nuestra bandera pues en 1983 el ornitólogo martín del campo expuso una teoría muy interesante que nos puso a reflexionar donde aseguraba que esta ave podría no ser un águila real sino un caracara cherry way que nosotros conocemos como quebrantahuesos y hasta la fecha continúa el debate sin embargo pues todos hemos dado por hecho de que se trata de un águila real y seguramente así se va a quedar ahora bien lo que tú llamas una lombriz no es una lombriz es otro símbolo sagrado para los mexicas llamado atl tlachinoli que podemos traducir del idioma náhuatl al idioma español como agua incendio y nos habla de la destrucción que eran capaces los ejércitos mexicas si se la proponían semejante a una inundación o un incendio así de temidos eran bien pues en la parte anterior al águila o al cuaucle podemos apreciar a la ciudad de méxico tenoxitlan que era la capital mexica ciudad que flotaba sobre el agua y que durante el siglo 16 se convirtió en la más iluminada del planeta llegó a medir tres veces más grande que londres y cinco veces más grande que sevilla es decir más grande que las dos más grandes ciudades europeas esta ciudad contaba según eduardo noguera con hasta 700 mil habitantes contando los habitantes de tlatel orco y de tenochtitlan y los que vivían a la orilla del lago así que fernando por eso es muy importante leer antes de emitir un comentario sobre un tema que no se conoce y si me puse esta sudadera es para mostrar a la gente que el conocimiento no siempre se viste de traje y corbata yo soy shio y recuerda nunca olvides tus raíces nos vemos en el siguiente no quieran marear a la raza